¿Y quién es nuestro chico más guapo de la tele? Que se llama Quevedo... ¿Eres Quevedo? Mira qué maravilla, con mi lechuguilla. Esto es lechuguilla, ¿eh? Para que no lo conozcáis. ¿Pero quién eres? Muy bien. Quién soy, quien tú quieras soy. Hoy, con aires cervantinos, vengo para dejarte impresionada, inmaculada. Bien, bien. Y es que en San Lorenzo del Escorial esta noche vas a disfrutar. Y es que Felipe II lo eligió como su mundo. Austero pero grande. Grande. Lo quiero con una basílica y unos cuantos patios. ¿Cuántos, mi señor? ¿Cuántos? ¿Dos o tres? Felipe II se sentaba aquí, contemplaba cómo iba evolucionando la obra, solo con saber que tiene más de 2.000 ventanas, 2.673 ventanas. Este es un sitio ideal, donde él consigue encontrar ese retiro espiritual que tanto necesita, para tomar grandes decisiones de Estado. ¡Ay, qué inspirado me encuentro! Porque si nos estás viendo y quieres saltar el espacio-tiempo y viajar por el mundo, en estas cocheras tan solo tardas un segundo. Aquí tenemos coches del siglo XVIII y del siglo XIX. Este es de principios del siglo XIX. Se llama Berlina. ¿Y sabes por qué se llama Berlina? Porque el primer viaje lo hizo de París a Berlín. Y de ahí el nombre de Berlina. Y hay muchos nombres de coches que se siguen usando en la actualidad y vienen de los coches antiguos. Ahí tenemos una tartana. Esto es una tartana. La famosa tartana. ¿Tienes un coche que es una tartana? Pues es este coche. Queridas señorías, Álvaro e Inma, durante estos días, para que deleite sus paladares, no se pierdan las bizcoletas más especiales. ¡Bizcotelas! 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 No leo nada, no veo. Esto, bizcotelas. Un chocolate, un chocolate puro. El bizcocho hay que cortarle al centro. ¿Vale? ¿Ves? Se monta una a una. Esto es yema. Y es el producto estrella del pueblo. Bueno, veo que lo hacéis todo a mano. Hacemos todo nosotros, todo es artesanal. No compramos nada. Una bomba. ¡Madre mía! ¿Están buenas? ¡Uuuh! Esta noche a las 9 y 40, aquí en Telematriz, ruta 179 en San Lorenzo del Escorial. A, B, A, B. A, B, B, A. Nada, que las rimas siguen sin ser lo mío. Bueno, pues aquí, con mi traje, a otro cuento que me voy. Hasta luego.